¿Creías que Escuela Abierta había terminado? Prepárate, porque el próximo 27 y 28 de noviembre no lo vas a poder creer. Primeras Olimpiadas Informática Infantil. Competirán los mejores talentos en Scratch, Tortugard, E-Toys, Terminadi y HTML. Los mejores talleres informáticos de Escuela Abierta. Sorteos y sorpresas. No te olvides, 27 y 28 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, tenés una cita con la tecnología Paseo Cultural Castro Barros, Organiza, Gobierno de la Rioja e Internet para Todos.